Ya comienza la noche No quiero bailar Acércate más Y siéntela ya No quiero acabar Con tequila, limón y sal, play arena y mar No vamos pa' Colombia, no es parcero y a gozar Y esta fiesta no quiere parar, no Y esta fiesta no va a terminar, no, no Yo quiero irme pa' Perú, Argentina Mamita hasta donde estés tú Yo quiero irme pa' Perú, Argentina Papita hasta donde estés tú En Argentina armamos la joda Con toda la nena que no pare ahora Y de ahí nos vamos pa' Brasil Fue un día mi niño y no me voy de aquí Que esta noche no pare, no pare Venimos a party, party Y vamos a bailar Acércate más Y siéntela ya No quiero acabar No quiero acabar Quédate conmigo que la fiesta va a empezar Quédate conmigo que yo te voy a enseñar Quédate conmigo que la fiesta va a empezar Quédate conmigo que la fiesta va a empezar Quédate conmigo que yo te voy a enseñar Que esta noche no pare, no pare Venimos a party, party Venimos a party, party Y vamos a bailar Acércate más Y siéntela ya No quiero acabar Yo quiero irme pa' Perú, Argentina Mamita hasta donde estés tú Yo quiero irme pa' Perú, Argentina Papita hasta donde estés tú Y vamos a bailar Acércate más Y siéntela ya No quiero acabar Que esta noche no pare, no pare Venimos a party, no pare No quiero nada No quiero nada No quiero nada No quiero nada Que esta noche no pare, no me desaperos Que esta noche no